... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de El Alcalde Responde. Saludamos ya al primer edil de la ciudad, a Arturo Torro. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias siempre por invitarme. Alcalde, el nuevo hospital Francesc de Borjo ya es una realidad, una noticia esperada durante tiempo. Sin embargo, con el cierre del viejo hospital, el barrio de Royce de Corella se ha visto un poco resentido. ¿En qué consiste su proyecto para esta zona? Bueno, vamos a ver, primero tenemos que dejar claro que evidentemente todos sabíamos que el hospital se iba. Y todos sabíamos que vendría este momento. Es que parece que nos haya venido a todos de sorpresa. Por eso el Partido Popular y este alcalde hizo un concurso de ideas y tenemos un proyecto preparado. Un proyecto que ya estamos trabajando. Somos el único partido que ha presentado un proyecto y el único partido que está trabajando ya para que esto sea una realidad. Y el proyecto pasa siempre por un proyecto sociosanitario. Un proyecto donde nosotros compaginamos toda una actividad comercial, una actividad de ocio, actividades lúdicas y actividad sociosanitaria. Entre ellas, centros de día, trabajaremos para ver si puede llegar un hospital de crónicos, pero además todo aquello que pueda activar el barrio. El Rojo de Correa es un gran barrio, un barrio de muchísima gente y un barrio que evidentemente al día pasaba la gente que va al hospital y era muchísima la gente, los trabajadores que iban al hospital. Y esto es normal que se resienta, pero ahora tenemos que hacer frente con rapidez. Y quiero dejarlo claro, tanto se lo he dicho a Lorena como se lo he dicho a la candidata del Partido Socialista, a las dos, que se dejen de política, que nos sentemos en una mesa con los comerciantes y vecinos y digamos que es lo que queremos hacer. Y ya está, si es que no hay que hacer nada más y dejarnos de politizar, porque parece que ahora es que se ha ido el hospital de golpe hoy para mañana. El hospital ya lleva un tiempo que se tenía que ir y evidentemente va a haber un periodo de tiempo donde esa merma va a estar ahí y ahora tenemos que apaliarla. Pero que esto ha pasado en la fe y pasa en muchísimos sitios. Nosotros tenemos un proyecto consolidado y un proyecto, y lo quiero dejar muy claro, el único que puede tirar adelante este proyecto con rapidez, es el Partido Popular, porque lo ha demostrado, es el único que es capaz, porque ya lo hemos previsto, porque ya lo tenemos y porque ya lo estamos hablando. Ahora vienen diciendo, no, haremos, no, perdone, haremos no, esto tiene que estar planificado, no le puedo decir haremos, 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 haremos no. Haremos es lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular y es lo que está trabajando, pero así todo, todo el trabajo que hemos hecho se lo brindamos a la señora Diana Morán y a la señora Lorena Milbaques. Que la señora Diana Morán dice, si Chimo Puig gana en Valencia, si Chimo Puig, oiga, perdone, presento esto en proyecto, defino esto en proyecto, diga qué actuación, vaya a hablar con empresas, que vengan, vaya a hablar ya, muévase. Entonces, no lo ha hecho, nosotros sí que lo hemos hecho. Lo ponemos a disposición del Partido Socialista y del Bloc para que juntos hagamos un proyecto de ciudad y nos dejemos de tanta política que la gente está aburrida ya, de tanta discusión y tanta tontería. Su ejecutivo ha vuelto a apostar un año más por el mérito educativo con la puesta en marcha de la tercera gala de premios al mejor estudiante de bachillerato alcalde que premia el esfuerzo de los jóvenes. Sí, bueno, esto es una iniciativa que tuvo el Partido Popular en el gobierno y, bueno, es una iniciativa, yo creo que es muy positiva porque a los chavales que están estudiando les incentivamos a que trabajen, a que se esfuercen y los premiamos. Entonces, bueno, pues este, el último examen que fue el sábado pasado, donde se preparan, además, a los chavales les sirve para prepararse para selectivo, con lo cual la gente de Gandía ya va preparada, ya ha visto lo que es un selectivo y eso también les sirve. Pues bueno, la nota media de los que se presentan es de ocho y medio. Con lo cual teníamos la crem de la crem de Gandía, de todos los institutos de Gandía. Y nosotros encantados de premiar el esfuerzo y que desde ya joven sepan que las cosas cuestan, que las cosas hay que pelearlas. Y ahí tendremos futuros abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, maestros, en fin, tenemos un plantel de gente que, teóricamente, tienen que ser también en su universidad de los números uno, porque aquí lo son. Y, por tanto, yo creo que es una iniciativa muy positiva y, bueno, pues creo que en dos semanas sabremos quién es el que ha ganado y daremos enhorabuena a la familia, a la clase que pertenece y al instituto, por supuesto, y al que gane. Y de una iniciativa educativa a un proyecto turístico, porque Gandía ya cuenta con los permisos del Ministerio para la creación de una recife artificial. ¿Cuándo será una realidad? Bueno, pues el viernes recibimos en Gandía todos los permisos para poder instalar un pecio, para que la gente entienda que es un pecio. Son una recife artificial. Nos han permitido el gobierno de España hundir cuatro barcos delante de las costas de Gandía, delante del Bairén, para que la gente practique el buceo. Es un aliciente más al turismo. Bueno, habrá mucha gente que dice, bueno, yo no practico, el otro no practica. Pero, ojo, en el mundo hay 22 millones de personas que practican el buceo. Entonces, van a tener en Gandía, y digo van a tener en Gandía porque hace muchos años que en España no se hace un pecio, no se prepara un pecio como este. Los permisos son muy complicados, pero este gobierno es un gobierno tenaz, un gobierno que trabaja, que se esfuerza. Y un gobierno que el Ministerio de España, el Ministerio de Agricultura, Costas, en fin, todos los permisos que todo el mundo entiende lo complicado que tiene que ser hacer un proyecto de esta envergadura. Bueno, pues Gandía lo tiene. Y ciudades muy importantes de España turísticas se lo han denegado. Y Gandía, tres años peleando, hoy ya podemos, en un mes, comenzar a hundir los barcos para que, bueno, pues los submarinistas vengan a Gandía y tengan un aliciente más. Tenemos que decir que el turismo de buceo es un turismo con un nivel adquisitivo alto. Bienvenido, otra actividad que tiene Gandía. Y en cuatro o cinco años, si sigue el gobierno popular, va a tener muchísima actividad de más. Y la gente va a encontrar, pues un motivo para venir a Gandía y hacer muchísimas cosas. Y otra actuación muy demandada y desde hace mucho tiempo por el colectivo Gandía Náutica, alcalde, la construcción de amarres populares. Sí, bueno, delante del puerto hemos diseñado unos amarres populares, unos pantalones, para que haya gente que su nivel adquisitivo es bajo. Eso va a ser una condición, para que todo el mundo lo tenga claro. Que no venga nadie para ahorrarse dinero de un club náutico y tal. Aquí son amarres donde se va a mirar mucho la renta. Y aquel que tenga una renta, jubilados del mar, gente que sale a pescar, en fin, que tenga rentas para que todo el mundo pueda tener su barquita y podamos fomentar. Hay 46 amarres y, bueno, yo creo que todo puerto que se precie, toda marina deportiva que se precie en un puerto, debe tener, pues bueno, ese espacio para aquellas personas que quieren practicar la pesca, que quieren salir con su barquita, barquita pequeña, estamos hablando de 3, 4 metros de eslora, barquitas que, bueno, pues puedan practicar el deporte de la pesca, pero además teniendo en cuenta que estamos hablando siempre de rentas bajas, personas jubiladas, tal, que tienen afición al mar, y que también tienen derecho de disfrutarlo. Por lo tanto, este gobierno apoya esa iniciativa y tenemos la licencia que nos ha dado Autoridad Portuaria desde hace aproximadamente una semana. ¿Y qué hay? ¿Alcalde de otros proyectos como Ciudad Agroalimentaria, el Parque Acuático o el Campo de Gol? ¿Se quedarán en el tintero? Bueno, vamos a ver si se quedarán en el tintero si no sale el Partido Popular. Eso lo tenemos muy claro y si no sale este alcalde. Pero no lo digo porque, en fin, quiera en ningún momento asustar a nadie o decir o van a gloriar, me declararemos nosotros, sino porque la señora Lorena Milbaques, que representa a Més Gandía, que es un compendio de nacionalistas, el blog Compromís, nacionalistas, de Esquerra Republicana del País Valencià, que la han puesto de Valencià para disfrazarlo, son Esquerra Republicana de Cataluña. Y además viene con Esquerra Unida, que entre sus filas, el que representa, se proclama marxista. Y entonces, bueno, pues este compendio, este grupo que extraño, que forma hoy Més Gandía y que para mí ha sido una derivación radical, que creo y entiendo que no es buena para la sociedad ni para nadie la radicalización de la política, ellos han dicho que no va a haber parque acuático. Que si ellos están, no va a haber parque acuático. Ni 300 puestos de trabajo, ni 1.800. Y ahora la señora Diana Morán del Partido Socialista también, que no va a haber parque acuático. Entonces, nosotros hemos presentado el proyecto. Ha venido el grupo, el pozo, uno de los grupos inversores más fuertes de España, a decir que pone el dinero con varios grupos de Terra Natura, Aquanatura y el Parque de Murcia. Con lo cual es una realidad. Si este gobierno es el que está a la próxima legislatura, vamos, está el dinero, está el proyecto, están los terrenos, no va a haber ningún problema. Pero sabemos a qué nos enfrentamos. Ayer mismo también se presentó Podemos en Gandía, con un eslogan, si se puede o algo así, también, que sabemos que es otra izquierda radical, donde todo esto no cabe medida. Entonces, yo sí que quería decir que todos estos proyectos, tanto el proyecto agroalimentario, que ya está en Europa financiándose, estamos hablando de 5.000 puestos de trabajo. Y ahí es donde vamos a pelearlo y vamos a trabajarlo, porque Gandía tiene que tener un futuro y una proyección, como la que está dando este gobierno, pero que lo tenemos muy claro. Tanto si sale el Partido Socialista, que no va a salir solo, como si sale el Bloc, que no va a salir solo, como Podemos, los tres juntos, en un tripartito, cuatripartito, en Gandía, será la ruina de esta ciudad. Volveremos 20 años atrás, volveremos a radicalizar, a esconder nuestras siglas de Valenciano, a esconder nuestra historia de la que nos sentimos nobles, y, evidentemente, a parar todo tipo de iniciativa empresarial, todo tipo de inversores, todo tipo de... Por tanto, es un momento que estamos jugándonos mucho. Pero vuelvo a repetir, no porque lo diga Arturo Torró, alcalde de Gandía, sino porque ellos están diciendo que no van a hacer ninguno de estos proyectos, que no van a llevar a cabo parque acuático, que no van a hacer campo de golf, evidentemente. Entonces, bueno, pues esto es lo que el plantel que tenemos en Gandía, y que yo espero que la gente tenga coherencia, que apuesten cuatro años más, que trabajen cuatro años más, que Gandía está en el buen camino, Gandía está en el punto de mira a la comunidad valenciana de inversiones, de ilusión, y tenemos que dejarnos de experimentos radicales que son más cercanos, como ellos lo dicen, por ejemplo, al chavismo, que mire cómo está Venezuela, y cómo están esas fórmulas que apuntan estos señores, y apostar por gobiernos moderados, por gobiernos centrados, por gobiernos que son europeos y actuales. Hablaba usted de empleo, los datos del paro están siendo positivos, así ha sido también en el mes de marzo, con 316 personas menos en las listas del CERBEF. Alcalde, ¿qué balance hace del plan de empleo puesto en marcha por su gobierno? Bueno, pues yo creo que el balance es muy positivo. Hemos estado, desde que comenzó el año, estamos subiendo, y estamos subiendo siempre por encima de la media de España. O sea, porque una cosa es subir, y otra cosa es subir por encima de la media de España. Es decir, de toda España, nosotros estamos de los alumnos más aplicados. Luego nuestro crecimiento es real, luego Gandía se está moviendo. Y por tanto, nadie puede decir, los agoreros, la gente de la zona oscura, que ya podemos hacer, vamos, lo que sea, que va a estar mal, porque evidentemente son los radicales de izquierda, que eso es, bueno, pues es lo que en estos momentos parece que en la izquierda se ha puesto de moda. Cuando más radical, más asambleario, y más tal, mejor. Pero hay dos cosas en la vida que no engañan, que son las matemáticas y la realidad. Y la realidad dice que Gandía sube por encima de España, por encima de la comunidad valenciana. El último dato que usted me cuenta, en la comarca de la Safor, Oliva crece en 26, pero, crece no, perdona, baja el paro en 26 personas, pero tabernes, gobiernos del bloc Compromís, con Ciudad Turística, vuelve a subir el paro. Y se lleva tres meses subiendo el paro. ¿Por qué? Porque no hay iniciativa. Porque las iniciativas tienen que ser con ilusión, con ganas, como proyecta el Partido Popular en Gandía. Y ahí están los resultados. ¿Quién está tirando de la comarca? Gandía. ¿Quién está haciendo que la comarca esté bajando el paro? En estos últimos datos, han subido, han bajado el paro en 370, o 380, de los cuales, prácticamente, el Partido Popular en Gandía es el que da los resultados. Y, por tanto, vuelvo a repetir, y decirle a la gente que lo tenga clarísimo. O sea, dejémonos de experimentos, dejémonos gobiernos centrados, gobiernos que vayan a crear ilusión, a crear trabajo, a crear economía. Y ese es el gobierno que tienen en Gandía. Yo me siento muy orgulloso de mi gobierno, me siento muy orgulloso de Gandía, y me siento muy orgulloso de los resultados que estamos dando. Pero estos resultados no son nada para lo que viene. Porque estos cuatro años, han sido cuatro años de poder volver Gandía a la senda del crecimiento y de la economía. Porque todos sabemos que el Partido Socialista nos ha dejado una deuda, pero esto ya es Vox Populi, nos ha dejado una deuda. Somos la primera ciudad endeudada en bancos, y este que le habla no ha hecho ni mil euros. Con lo cual, de alguien vendría. Y hemos arreglado esto, pero es que los cuatro años que vienen son cuatro años donde vamos a crear el macro camping europeo más grande de España, con 10.000 personas, 10.000 pernoctaciones del centro de Europa, con una renta por cápita altísima. Segundo, vamos a crear un parque acuático con 300 puestos de trabajo y 1.800 indirectos. Vamos a abrir el espacio multiuso para congreso y tal, que está en la Plaza Paladre, que se está acabando. Y vamos a abrir la ciudad agroalimentaria con más de 5.000 puestos de trabajo, donde ya vienen muchos empresarios para interesarse unido al puerto de Gandía, que es a la grandeza que tenemos. Y por último, firmado ya para abrir en el 2017 la Universidad Católica en Gandía, en el edificio de Correos, con Derecho, Económicas, Magisterio y Enfermería, y AD. Alcalde, un proyecto que revitalizará la zona del centro histórico. Dos mil personas, dos mil estudiantes, todos los días, comiendo, desayunando, durmiendo, con eso, y con la Universidad de Valencia, con la Universidad Politécnica, Gandía culmina, y la Universidad a distancia, todas las universidades, cualquier persona, y después, cómo repercute en la economía de las familias, o sea, los que ahora van a estudiar a Valencia, sean de La Font, sean de Oliva, o sean de Alcoy, van a tener muy cerca de ellos una universidad, y los de Gandía, ni la cuento, van a poder estudiar Derecho, van a poder estudiar Económicas, van a poder estudiar Enfermería, y Magisterio, y muy importante, y vuelvo a repetir, para que la gente no se equivoque, para que la gente lo tenga muy claro, la gente lo tenga muy claro, Lorena Milbaques, ya ha dicho que no, y la señora Diana Morán, ya ha dicho que no, o sea, no a dos mil personas, que van a venir a Gandía, a dos mil estudiantes, no, entonces, que me diga, al final, qué van a ofrecer esta gente, a la ciudadanía de Gandía, para la próxima legislatura, no al parque acuático, no a la universidad, no a los campos de golf, no a la industria, nosotros presentamos realidades, se abre en Gandía, en septiembre, un colegio internacional, un colegio internacional, que Gandía no tenía, y ahora tiene una oferta más, para aquellos que quieran llevar, porque hay que abrir ofertas para todo, también han dicho, pero no, por cierto, Diana y Lorena, pero yo diría, Diana y Lorena, porque todo es no, todo es no, entonces, yo creo que esta ciudad, ha salido del bache socialista, que eso es lo peor, que le puede pagar, estar gobernados 28 años, por socialismo, de ser socialistas, decía la Thatcher, que los socialistas, acaban de gobernar, cuando se acaban el dinero de todos, y yo espero, que la gente lo entienda, que Gandía está ahí en la senda, que Gandía, que haya más bonita, que haya hasta más ciudad, que haya más capital, tenemos infraestructuras, cada vez mayores de capital, como tiene que corresponder, y que acabemos este trabajo, que sea un trabajo beneficioso, para todos, beneficioso para las familias, para la economía, y para, sobre todo, el empleo. Alcalde, y el plan de Viales, también ya está en marcha, hemos visto obras, en diferentes zonas de la ciudad, ya. Bueno, el plan de Viales, es ejemplo, en España solo había un plan de Viales en Getafe, que se hizo mínimo, y nosotros, no es que lo hemos copiado, es que lo hemos mejorado, está viniendo gente a ver, nosotros hemos proyectado, porque las cosas tienen que hacer en proyección, y se tienen que hacer con tiempo, que en 20 años, con este plan de Viales, toda Gandía, habrá renovado sus calles, de hecho, hemos hecho, no sé cuántos miles, de metros, que ahora están faltando, y están en toda Gandía, y dice, los socialistas, y los del blog, esto es porque vienen las elecciones, no señor, llevamos tres años trabajando, en el plan de Viales, el plan de Viales, dio, pistoletazo de salida, en febrero, hemos hecho, la República Argentina, hemos hecho, la calle Carmelita Rita, la plaza de Carmelita, de las Clarices, estamos, haciendo la calle Tosal, estamos haciendo la República Argentina, estamos asfaltando todas las calles, vamos a ver, es que, no hay, nadie puede decir, que un plan de esto, puede ser negativo, al contrario, en 20 años, estamos a la vuelta, pero, también hemos presentado, pioneros en España, junto con, algunas ciudades, que van, que van delante, el plan energético, estamos cambiando, toda la iluminaria de Gandía, toda, con un plan energético, de una empresa, que se ha quedado la concesión, a 20 años, una empresa muy potente, una empresa, una multinacional, que está cambiando, toda la iluminaria a Lech, ¿para qué? para ahorrar, y eso lo hemos hecho, gracias también, a un gobierno, que proyecta, un gobierno, que tiene, que piensa en el futuro, y no piensa en cambiar, una bombilla para hoy, piensa en cambiar, para 20 años, y esto va a tener, un coste, y un ahorro energético, importantísimo, para el ayuntamiento, de casi un 25%, y todo esto, lo hemos hecho, en cuatro años, y mi pregunta es, ¿y qué se ha hecho en 28 años? Todo esto, lo hemos tenido que hacer nosotros, en cuatro años, con una situación precaria, con una crisis, ¿qué pasará, cuando un gobierno, como el que yo he prosido, esté en época, de vacas gordas? Gandía, le damos la vuelta, totalmente, y eso va a ser, los cuatro años, que vienen, si, en España, sigue, gobernando Mariano Rajoy, y no volvemos, a radicales, ni historias raras, ni a políticas, que lo único, que hacen, a la corta, es ilusionar, y a la larga, es hambre, ruina, y pobreza. Alcalde, y terminamos, con la confirmación, de una actuación, para el ciclo musical, Gandía, el mar donde se unen, las estrellas, el del dúo, de jóvenes, Gemeliers. Bueno, Gemeliers, eran muchos en falla, muchas adolescentes, que me decían, que alcalde, puedas traer, y entonces, ya tenemos prácticamente, cerrado el ciclo, pero no puedo decir, hay una muy buena sorpresa, dos buenas sorpresas, muy buenas, pero no puedo decir, porque estamos cerrando, y la empresa, que vuelvo a repetir, la empresa que los trae, es la que se juega, no, el gobierno, como hacía, el gobierno anteriores, pagaban, para que me dicen, no, aquí se paga, con las entradas, y se la juega, la empresa que viene, nosotros ponemos el recinto, y tal, pero, en concreto, esto, los Gemeliers, bueno, pues son muchos los adolescentes, que dijeron, alcalde, y padres, que llevan a todas las niñas, y niños, o chavales jóvenes, de 14, 15 años, que los llevan, donde van los Gemeliers, digo, no, se tienen que ir a ningún lado, para este alcalde, para traer los Gemeliers, a Gandía, y que los de Gandía, no se muevan, y los vean en su casa, y por eso, el día 22, van a estar, el 22 de agosto, van a estar en Gandía, con un módico precio de 10 euros, el concepto más barato, que van a hacer, y por supuesto, hemos regalado, creo que han regalado, la empresa, ha regalado 20 entradas, a cada colegio, para que las puedan distribuir, entre los chavales, y que la gente tenga ilusión, y que los chavales, bueno, sepan, que lo que pasa en Gandía, no pasa en todos los lados. Alcalde, lo dejamos aquí, gracias por su tiempo. Muchas gracias a vosotros siempre. Y a ustedes también, gracias por estar ahí, muy buenas noches. Gracias.